La mancuerna de Juan Soto y Alto Parlante ha traspasado lo profesional para convertirse en una camaradería sonora que se refleja en esta nueva colaboración Mano, la cual tiene todas las bases electrolatinas características de Alto Parlante en respuesta a siendo una mezcla homogénea Juan Soto cerrando con todo lo adquirido por su larga trayectoria. Si bien esta no es la primera vez que tenemos esta colaboración, si es la primera que se celebra dentro de lo musical, dejando entrevé la gran amistad y afecto que existe entre ambos músicos. El tema Mano de Juan Soto y Alto Parlante ya está disponible en las plataformas digitales. Mira la morena arranca con el pie derecho y estos días pasados presentó Amarres, tema que forma parte de la primera serie producida por HBO del mismo nombre para Latinoamérica. Amarres es una canción producida por Luca Ortega, productor conocido a nivel internacional por sus nominaciones al Grammy Latino, así como ganador de premios Ariel, quien aporta un sonido fresco con toque regional mexicano que nos remontan a las raíces de la música mexicana. El tema Amarres ya está disponible en las plataformas digitales de igual forma. Después de algunos contratiempos, finalmente la banda inglesa Levanon Hangover confirma su próxima presentación en nuestro país como parte de su gira por el continente americano y se presentará en el próximo 25 de junio en el antes conocido Foro 360 al norte de la Ciudad de México. A nueve años de su primera y mítica presentación en el Dada X, Larissa y William vuelven a México, pero esta vez no estarán solos, ya que el cartel también se une a los invitados especiales, el dúo canadiense Tiradores. Los boletos ya están a la venta y las sentadas adquiridas previamente serán válidas para este show, el cual promete que no decepcionará a los fans del post-punk. Escabeche lanza su segundo sencillo musical escrito por Eddie Escabeche para celebrar su primer aniversario de novios con Gio, el cual nos lleva el nombre de Amor de Película, en el cual mezclan los gustos musicales de ambos. Y para crear este tema, y en entrevista para WIPI TV nos platican de cómo crearon este videoclip, el cual se convierte en todo un multiverso musical. Y literal, tomamos todas esas referencias, le gustan obviamente todos los superhéroes, todo lo que tenga que ver con el espacio. Y a Gio evidentemente le gusta mucho High School Musical, Cenicienta, entonces fueron una selección de varias escenas icónicas que hicieron posible el amor de película. El video oficial ya está disponible en la página oficial de YouTube de Escabeche. El duro francés de Londres, Frank Moody, sigue lanzando nueva música, y esta vez nos presenta el tema I Am In A Funk, segundo estrena del próximo álbum de la banda, que se lanzará este otoño. Frank Moody destacó en la escena Under the Tottenham, gracias a la gente quienes llevaron en su música de boca en boca. Y su álbum debut, Dream In A Color, salió justo cuando el mundo se enceró en el 2020, y a lo largo de estos años ha mostrado un gran potencial quienes tienen una mezcla de disco, house, punks, entre muchos otros géneros electrónicos. Yo soy Octavio Jiménez y nos vemos más adelante. Y a mi lado es todo lo que pido como un amor de película.